Verónica Lozano se encuentra transitando un gran presente profesional. Al mando del ciclo cortá por Lozano emitido por Telefe, la conductora se ha instalado como una de las favoritas de los televidentes de la pantalla chica. El programa ha logrado combinar la calidad informativa con la frescura de sus panelistas, y obviamente el especial carisma de Lozano aporta la fórmula exitosa. El sábado 30 de mayo Verón celebró sus 50 años en medio del marco de la cuarentena social obligatoria, con la que tan comprometida se la ha podido apreciar en los distintos segmentos de su programa. El próximo lunes Cortá por Lozano celebrará lo grande el nuevo año de vida de su conductora estrella, intentando competir con el 13 quien instaura su nueva programación anual. En medio de los festejos, la esposa de Jorge Rodríguez publicó a través de sus redes sociales, algunas postales familiares agradeciendo el amor recibido en el aniversario de su nacimiento. Junto al emotivo texto, la presentadora de Cortá por Lozano, adjuntó dos fotografías en las que se la puede ver junto a su esposo y a su pequeña hija Antonia de 10 años. Los mensajes de distintos compañeros de trabajo y allegados a la periodista de 50 años, no se hicieron esperar... ... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.